del día de hoy y así este podamos dar el mensaje a otras partes del mundo bien queridos hermanos entonces vamos a comenzar con una palabra de oración los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea él quien nos dirija en el estudio de su palabra amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos una vez más estamos aquí un grupo de tus hijos congregados para el estudio de tu palabra queremos suplicarte que nos ayudes a poder discernir y a poder aceptar lo que está escrito ayúdanos a razonar lo que estaremos leyendo y ayúdanos a quedarnos con un escrito está aunque se desplomen los cielos y aunque aparentemente la apostasía está tomando el control de todo usted siempre tendrá un remanente que se mantendrá fiel a sus principios por eso señor mi Dios te ruego y te suplico que usted nos acompañe en el estudio de su palabra bendice a nuestros hermanos de la misma fe del mismo pensar del mismo sentir alrededor del mundo donde de igual manera ellos están congregando algunos en iglesias rentadas otros en sus hogares y otros en pequeños grupos en diferentes aldeas algunos están debajo de un árbol en la naturaleza otros debajo de un edificio pero lo que nos une es tu verdad tu palabra y el mensaje por eso mi Dios te ruego y te suplico que nos acompañes pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro querido y amado salvador jesucristo amén amén le voy a pedir a a mi esposa si puede revisar el audio si se escucha bien para que sigamos a transmitiendo desde esta parte de california desde ocean side california muy bien vamos a ir a la palabra de dios y vamos a leer en el libro de joel capítulo 2 en el libro de joel en el capítulo 2 encontraremos nosotros una palabra que se cumplió también en los días de el apóstol pedro y que se va a volver a cumplir en nuestros días dice joel capítulo 2 versículo 28 y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días fíjense que aquí nosotros miramos que va a ser derramado el espíritu santo sobre quienes dice que va a ser derramado sobre toda carne esta profecía se cumplió en el libro de hechos en el capítulo 2 hechos capítulo 2 versículo 17 el apóstol pedro va a mencionar nuevamente a joel capítulo 2 hechos capítulo 2 y el versículo 17 dice y será que en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre quienes sobre toda carne so y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán nosotros vamos a mirar que en apocalipsis capítulo 18 se va a volver a repetir esa misma profecía apocalipsis capítulo 18 encontraremos nuevamente el cumplimiento para nuestros días apocalipsis 18 1 dice y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo temiendo que es lo que tiene este ángel gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria este ángel tiene gran poder porque sobre este movimiento va a ser derramado el espíritu santo y van a salir como salieron los apóstoles para predicar el evangelio ahora vamos a mirar nosotros que cuando un movimiento se levanta también un movimiento espurio se levanta y vamos a mirar nosotros esta cita que ustedes van a mirar aquí en su pantalla de la review angeral para mirar cuando un movimiento se levanta dice aquí lo que era en el principio es verdad ahora lo que era cuando en el principio que es ahora es verdad aunque aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han sido abiertas al entendimiento las revelaciones actuales que dice ahí no contradicen a las del pasado es decir que la verdad que nos llegue a nosotros no debe de contradecir que verdad la verdad pasada es decir que esta verdad que fue en el pasado es verdad cuando ahora pero también va a ser verdad en el futuro por eso dice aquí las revelaciones actuales no contradicen a las del pasado cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua fíjense que cada nueva verdad que se nos va llegando a nosotros dice que va a ser que se comprenda más el significado de la antigua verdad entonces cada vez que ustedes oigan a un predicador que está saliendo con nuevas verdades pero esas verdades contradigan a las verdades del pasado no es una verdad establecida por dios porque está contradiciendo las verdades antiguas por eso es que las nuevas interpretaciones no pueden ser interpretaciones de dios porque están contradiciendo las verdades antiguas ahora como nuestro tema se llama madison ejemplo y modelo del sostén propio vamos a mirar por qué razón dios envió a la escuela de madison en cada movimiento que se levante y vamos a mirar por qué es que dios envió a la escuela de madison en 1904 en cada movimiento que haya verdadero va a haber siempre un movimiento falso y miren qué es lo que va a traer los nuevos movimientos pero que son falsos dice aquí el conflicto de los siglos página 599 esto es de suma importancia para que ustedes hermanos reconozcan un verdadero movimiento de sostén propio a un falso movimiento de sostén propio miren lo que dice aquí pero cuantos muchos de que de los reavivamientos de los tiempos cuáles modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de dios es verdad que estos reavivamientos modernos despiertan que cosa los nuevos movimientos que despiertan gran interés que muchos cuantos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias es decir estos movimientos modernos van a atraer a mucha gente a la iglesia dice que si los van a van a atraer a mucha gente a la iglesia pero les hago la pregunta hermanos el que traigan a mucha gente a la iglesia quiere decir que por eso es verdadero vamos a leerlo miren lo que nos va a seguir diciendo no obstante los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual es decir que no porque lleguen muchos a la iglesia quiere decir que la obra es de dios o porque lleguen mucha gente quiere decir que dios los ha enviado miren que más sigue diciendo la llama que alumbra un momento que dice ahí se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes es decir al principio está llegando mucha gente pero luego que pasa con esa gente se van yendo ya no quieren seguir en la iglesia por una razón cuál es esa razón porque miren cuál es la razón ellos cuando llegan a la iglesia y se les empieza a dar las normas cristianas ya no les gusta ustedes miren las iglesias populares y cómo están esas grandes iglesias populares así miren retacadas de gente llenas de gente pero qué es lo que no se les dice en esas iglesias la verdad no se les dan las normas cristianas y por eso es que hay mucha gente en esas iglesias pero léales la verdad denles las palabras y va a ver si vuelven a regresar por ejemplo léale usted en esas iglesias que a la casa de Dios no se puede llegar en Shores y ellos se van ya no regresan léale en esas iglesias que los hombres tienen que estar con el pelo cortadito bien resurrados y usted va a ver que ya no regresan léales en las iglesias que las mujeres no se deben de pintar y ya no regresan miren miren que es lo que traen estos falsos reavivamientos y estamos colocando el fundamento de ver el por qué Dios envió primero a la escuela Madison primero los avivamientos populares que dice ahí son provocados demasiado a menudo para llamamientos a la imaginación y miren que es lo que hacen estos movimientos que excitan que cosa las emociones así que en primer lugar estos movimientos populares llaman a la imaginación les hago una pregunta qué es lo que está ocurriendo actualmente en este momento ahorita ahorita donde toda la gente está centrada en la guerra en donde en Europa entre Rusia y Ucrania y entonces ya salieron los nuevos predicadores con nuevas imaginaciones para buscar la interpretación de dónde está Rusia contra Ucrania y saltan a las imaginaciones las nuevas interpretaciones pero dice que estos nuevos reavivamientos son provocados y estos nuevos reavivamientos con nuevas interpretaciones a la imaginación de ellos qué es lo que hacen excitan a las emociones todo es emocional se mueven por emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario entonces todo es emoción todo gira en torno a la emoción todo es algo nuevo algo imaginativo algo emocional algo extraordinario los conversos ganados de este modo que dice aquí manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica es decir todos llegan por emociones pero cuando usted les presenta la verdad bíblica tienen deseo de escucharla y obedecerla no y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional que dice ahí no tiene atractivo para ellos si no es sensacional si no es emocional si no es imaginativo y si no excita las emociones a algo nuevo y extraordinario no tiene atractivo para ellos es decir si usted les predica de la historia bíblica no tiene atractivo se aburren y se van si no tienen algo nuevo de este momento se aburren y se van miren que más sigue diciendo un mensaje y que está escrito ahí un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos es decir un mensaje donde usted se siente y lea un escrito está con una razón fría donde no se deje llevar ni por la imaginación donde no se deje llevar ni por las emociones donde no se deje llevar por lo nuevo y donde no se deje llevar por lo extraordinario sino que apela a la fría razón no les interesa a ellos ahora hay muchos que están en estos movimientos que como les encanta esas predicaciones donde hay pura imaginación donde como les encantan esos sermones donde hay pura emoción donde como les encanta las predicaciones de siempre lo nuevo y donde siempre se apela a algo extraordinario pero si esto que tenemos nosotros aquí contradice la verdad en el pasado es de Dios no puede ser de Dios porque lo pasado está reafirmado con lo presente por eso cuando nosotros vamos a el porque Dios envió a la escuela de Madison vamos a tener que mirarlo con una mente fría y vamos a mirar nosotros aquí yo sé que ustedes hermanos muy poco han escuchado de la escuela de Madison y yo tengo aquí este librito en mis manos que algunos de ustedes ya se los regalé es este librito algunos de ustedes ya lo tienen en sus casas se llama la escuela de Madison en este libro nos va a desarrollar la historia de esta escuela y esta escuela es conocida como una escuela de sostén propio habla la biblia de escuelas de sostén propio vamos a leerlo vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a mirar primero nos vamos a tomar 15 minutos en la palabra de Dios para ver qué es lo que nos enseña de esta escuela por ejemplo en primera de Samuel vamos a ir a primera de Samuel primera de Samuel y vamos a leerlo con una mente fría primera de Samuel capítulo 2 primera de Samuel capítulo 2 ya lo tenemos miren lo que dice aquí versículo 28 primera de Samuel 2 28 dice así vamos a leer del versículo 26 dice y el joven Samuel como crecía y el joven Samuel crecía y tenía gracia delante de Dios y de los hombres y vino un varón de Dios a Elí y dijo así dice Jehová quien vino un varón de Dios la Biblia no nos menciona quién es este hombre pero dice que vino un varón de Dios un siervo un mensajero y vino ante quién ante Elí Elí era el sumo sacerdote así dice Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribos de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso y trajese delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel y ahora miren la pregunta que viene en el versículo 29 le está haciendo el varón de Dios a Eli una pregunta porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel quien se estaba engordando el sumo sacerdote el y el sacerdocio se estaba engordando versículo 30 miren la profecía que hace Dios por medio de este siervo que fue ante el y por tanto Jehová el Dios de Israel dice que había dicho Dios yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente que había dicho Dios que la casa de quien que la casa de y la casa de sus hijos andarían perpetuamente delante de él delante de su casa pero que es lo que hace Dios ahora que dice ahí hermana que está haciendo Dios ahora cuando le dice más ahora dice Jehová está hablando el el siervo que llegó ante el más ahora dice Jehová nunca yo tal haga que está cambiando Dios ahí a quién le está quitando el sacerdocio a Elí y a quién se lo va a entregar ahora a Samuel pero por qué Dios le está quitando el sacerdocio a el sumo sacerdote a Elí y a sus hijos porque ellos estaban engordando porque ellos estaban enriqueciendo porque ellos estaban en apostasía porque ellos miren lo que sigue diciendo porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco y ahí nos viene que Dios ahora a quién va a llamar en el capítulo 3 versículo 1 y y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí y la palabra de Jehová era apreciada en aquellos días pues no había visión manifiesta y aconteció un día que estando el acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová como estaba Samuel durmiendo y cómo está la iglesia de la odisea hermanos también la iglesia de la odisea está dormida así que tiene que hacer el señor tiene que despertar a la iglesia de la odisea tiene que despertar a Samuel y miren lo que dice versículo 4 Jehová llamó a Samuel y él respondió m aquí a quien llamó Dios a Samuel y y qué dijo Samuel m aquí ahora vamos a mirar nosotros cómo estaba la condición de la iglesia cuando Dios llamó a Edward Sutherland y a Percy Magan miren cómo estaba la iglesia vamos a ver cómo estaba la iglesia para ver nosotros cómo estaba la iglesia aquí ustedes pueden mirar todos los nombres de todos los presidentes de la conferencia general de la iglesia adventista del séptimo día comenzando con el primer presidente el 20 de marzo de 1863 llamado John Byton saben ustedes que en la biblia también vamos a encontrar vamos a la biblia en primera de reyes primera de reyes en el capítulo 15 primera de reyes capítulo 15 versículo 1 dice en el año 18 del rey Jeroboán hijo de Nabat habían comenzó a reinar sobre judá que era este un rey versículo 2 reinó tres años en Jerusalén el nombre de su madre fue maaca hija de abisalón versículo 3 y anduvo en todos los pecados de su padre que había este hecho antes de él versículo 9 en el año 20 de Jeroboán rey de Israel asa comenzó a reinar sobre judá viene otro rey en el versículo 25 dice y nadab hijo de Jeroboán comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de asa rey de judá versículo 27 y basa hijo de aías el cual era de la casa disacar conspiró contra él y hirió basa en jibetón que era de los filisteos porque nadab y todo Israel tenían sitiado a jibetón lo mató pues basa en el tercer año de asa rey de judá y reinó en lugar suyo ahí están los reyes de judá y de israel aquí nosotros tenemos a los presidentes que han dirigido al actual pueblo de israel aquí tenemos al primero john bighton el segundo james white el tercero john nevis andrews volvió a repetir james white después vino el pastor george butler después vuelve a repetir james white y en 1880 reina o gobierna o dirige george butler saben ustedes que hay muchos adventistas que estamos mirando nosotros que están entrando a la iglesia y ni siquiera conocen su historia ni siquiera saben su historia miren que más estaba ocurriendo en 1880 materiales de 1888 miren lo que dice ahí nunca nunca sientas la más mínima perturbación porque el señor está levantando a los jóvenes para levantar y llevar las cargas más pesadas y proclamar el mensaje de la verdad ha sido en este punto que el elder butler quien butler y quien era butler era presidente de la asociación general y en quien se había equivocado miren lo que dice ha sido en este punto que el elder butler ha fallado y que dice aquí y es un hombre engañado les hago la pregunta puede un presidente de la asociación general estar engañado como estaban los reyes en los tiempos después de Samuel engañados miren que más sigue diciendo espero que nunca se le dé el más mínimo aliento a nuestro pueblo para que para que deposite una confianza tan maravillosa en quien en el hombre finito y errante como se ha puesto en el elder butler como consideraban al presidente de la asociación general porque los ministros que dice aquí no son como dios así que como estaban considerando las palabras del presidente de la asociación general como la palabra de dios como que si fuera dios el que estaba hablando fíjense y se ha confiado demasiado en el elder butler en el pasado incluso los mensajes y testimonios no tuvieron ningún efecto a través de la influencia de las palabras e ideas del elder butler que decía el presidente de la asociación general les daba su importancia a los testimonios y los testimonios estamos hablando de el espíritu de profecía que pasa cuando un presidente o un pastor o un líder no le da importancia a estos libros le va a dar la importancia al pueblo no tampoco que pasa si un presidente no le da importancia a la historia el pueblo le va a dar importancia tampoco miren que más como estaba la iglesia las asociaciones pueden depender de la asociación general para recibir luz conocimiento y sabiduría pero en 1900 miren lo que escribió ella pero que está haciendo ella aquí es seguro que lo hagan battle creek no ha de ser que dice ahí el centro de la obra de dios solo dios puede ocupar ese lugar cuando nuestros hermanos que están en los diferentes lugares tienen sus convocaciones especiales enseñarles por causa de cristo y por causa de su propia alma a no hacer de la carne su brazo y que está escrito ahí en rojo que dice ahí no hay poder en quienes en los hombres para leer el corazón de sus semejantes el señor es el único del cual podemos depender con seguridad y él está a nuestro alcance en todo lugar y para toda iglesia del país como estaban haciendo los hombres con los presidentes de las asociaciones el poner a los hombres donde dios debe estar no lo honra ni lo glorifica a quien estaban poniendo en primer lugar los adventistas del séptimo día en mil ochocientos ochenta y ocho al hombre en qué lugar lo estaban colocando en el lugar de dios ahora les pregunto en el dos mil veintidós en qué lugar están colocando al presidente y a la asociación general en el lugar de dios pueden ellos ocupar ese lugar no miren qué más sigue diciendo testimonios para ministro página trescientos setenta y seis el poner a los hombres donde dios debe estar no lo honra ni lo glorifica honramos a dios cuando ponemos al hombre en primer lugar antes que a dios honramos a dios cuando obedecemos las órdenes de los hombres que están en contra de la voluntad de dios no miren lo que sigue diciendo aquí esta es carta del testimonio del estado de profecía ha de ser el presidente de la asociación general el dios del pueblo no han de considerarse a los hombres de battle creek como infinitos en sabiduría no cuando el señor obre en los corazones humanos y en los intelectos de los hombres se presentarán ante el pueblo postulados y procedimientos diferentes de estos y miren cuál es la exhortación que hace dios con su pueblo que está escrito aquí que dice aquí dejaos de quien del hombre porque han dejado al señor su dios que tanto los amó que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna su amor no es inseguro o fluctuante sino que está por encima de todo otro amor como los cielos son más altos que la tierra saben que me hace recordar esta cita vamos a leerlo en jeremías capítulo 2 jeremías capítulo 2 este es el mal que hizo el pueblo versículo 13 jeremías 2 13 jeremías capítulo 2 vamos a leer desde versículo 7 jeremías 2 7 dice y os metí en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien más entrasteis y contaminasteis mi tierra hiciste abominable mi heredad los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha por tanto dice Jehová entraré aún en juicio con vosotros y con los hijos de vuestros hijos pleitearé porque pasad a las islas de quitín y mirad y enviad a sedar y considerad cuidadosamente y ved si ha habido cosas semejantes es decir que ni los paganos hacían lo que hacía Israel acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera dice Jehová y ahora miren el mal que hizo el pueblo porque dos males ha hecho mi pueblo cuáles fueron esos males me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua a quien había dejado el pueblo a dios y sobre quién se había ido ahora sobre el hombre por eso miren lo que dice aquí ha de ser el presidente de la asociación general el dios del pueblo no el señor tiene un pleito con su pueblo en este asunto por eso dice aquí miren lo que sigue diciendo los hombres finitos deben cuidarse de qué de controlar a sus semejantes ocupando el lugar asignado a el espíritu santo que lugar estaban ocupando ahora los hombres el lugar del espíritu santo no sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad e impedir que se le dé algo contrario a sus ideas esta no es su obra muchas cosas inaceptables aparecerán como verdades evidentes para aquellos que creen que su propia interpretación de las escrituras siempre es correcta habrá que realizar cambios muy importantes con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas cuáles eran una de esas ideas número uno que la conferencia general es la voz de Dios que todo lo que ellos digan así se tiene que hacer y nadie se puede salir de esa línea nadie puede trabajar diferente todos se tienen que sujetar a las líneas de los hombres y miren lo que dice aquí esta página de testimonios para ministros página cuatrocientos setenta y siete que se llama así jehová jehová es nuestro rey quien es nuestro rey jehová pero que miramos en el libro de primera de reyes quienes eran los reyes ahí los hombres quien gobernaba a el pueblo en los tiempos de elías los hombres acá era el rey y con quien estaba unida acá con jezabel y que le estaban dando tanto acá como jezabel al pueblo falsas mentiras le estaban dando mentiras le estaban dando falsedades les estaban dando apostasía miren que dice aquí algo extraño ha ocurrido en nuestras en donde nuestras iglesias los hombres que han sido puestos en cargos de responsabilidad para que sean sabios ayudantes de sus colaboradores que dice aquí han llegado a creer que se los ha designado reyes y gobernantes en las iglesias como se consideraban ellos como reyes y que más y gobernantes pero quien les daba esa autoridad las iglesias saben ustedes que hasta el día de hoy muchos dicen y que dice el pastor y que dice la conferencia y que dice la asociación que dice la junta directiva allá de tal lugar que dice porque lo que digan allá es lo que nosotros vamos a hacer miren que más sigue diciendo allí han llegado a creer que se los ha designado reyes y gobernantes en las iglesias para decir a este hermano miren lo que decían haz esto y haz esto otro haz aquello y aún a este otro trabaja precisamente de esta manera ha habido lugares donde se les ha dicho a quienes a los obreros y que se le decía a los obreros que si no seguían las que dice ahí instrucciones de estos hombres responsables que dice aquí no recibirían su sueldo de la asociación con que los chantajeaban hermanos con el dinero con el sueldo saben ustedes que del de el ministerio donde yo vengo eso se practica ahí que si usted en el evangelio eterno no hace lo que ellos dicen usted no recibe sueldo usted se tiene que sujetar a lo que diga la junta directiva y usted tiene que predicar como predica el presidente porque si usted predica en contra que dice el presidente a usted lo sacamos a usted lo despedimos y a usted no se le da más sueldo eso está vigente hasta el día de hoy durante años dice aquí se ha manifestado entre los hombres que ocupan cargos de responsabilidad la tendencia creciente a dominar que cosa la heredad de Dios pregunta a quien le pertenece esta heredad a Dios es es los hombres de quién es de Dios privando de ese modo a los miembros de la iglesia de su penetrante sentido de la necesidad de instrucción divina y de su aprecio del privilegio de pedir consejo a Dios en cuanto a su deber qué dice aquí qué está escrito aquí esta situación palabras de quién son quién escribió testimonios para ministros la profeta del señor y cuál es el consejo que nos está dando ella esta situación debe cambiar cuál situación número uno de colocar al presidente como Dios número dos de colocar a la asociación general como Dios número tres de que los pastores y dirigentes controlen la iglesia de Dios número cuatro que no se ponga por encima la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios los hombres que no disponen de una buena cantidad de la sabiduría que proviene de lo alto no debieran ser llamados a servir encargos cuya influencia significativa tanto para los miembros de la iglesia cuando comencé a predicar el mensaje que hizo ella se me llamó a que a enfrentar este mal pregunta la asociación de la conferencia general controlaba al profeta quien controlaba al profeta Dios a quien se sujetaba el profeta a Dios les hago la pregunta a usted a quien se tiene que sujetar a Dios a quien debe de obedecer a Dios es menester obedecer a Dios antes que a los hombres dice aquí mientras trabajaba en Europa y Australia y más recientemente en las reuniones generales realizadas en San José en 1905 tuve que dar mi testimonio de amonestación contra este mal porque se inducía a que cosa hacia hacia donde estaban induciendo los pastores a mirar hacia los hombres en vez de mirar a quien en vez de mirar a Dios es bueno eso o es malo cavaron para si cisternas rotas y me dejaron a mi fuente de agua viva y ahora se me ha dado nuevamente en forma más definida el mismo mensaje porque se ha ofendido más profundamente al espíritu de Dios en 1888 leímos no miren al pastor George Butler como Dios él se ha equivocado para 1905 que se le dice a la mensajera del señor que le haga frente pero ahora dice más definido más directo no miren a los hombres miren a Dios no miren a los hombres miren a Dios quien dio su vida por ustedes quien los rescata a ustedes quien les da la salvación a ustedes Cristo entonces a quien vamos a mirar a Cristo miren lo que dice aquí estamos poniendo de el por qué vino Madison por qué vino el sostén propio transcribo estas líneas plenamente porque se me ha mostrado que los pastores y los hermanos están cada vez más tentados a confiar en quien en el hombre finito para obtener sabiduría y hacer de la carne su brazo a los presidentes de la asociación y a los hombres que ocupan puestos de responsabilidad les doy este mensaje cuál es el mensaje romped los lazos y los grillos con que se ha aprisionado a quién al pueblo de Dios cómo estaban aprisionando al pueblo con lazos quién los estaba aprisionando el hombre las leyes del hombre las órdenes de los hombres por eso miren lo que dice aquí a vosotros se os dirigen estas palabras cuáles eran estas palabras rompet o rompáis todo yugo saben qué es un yugo un yugo es lo que se les pone a los toros a un toro y a un buey para hacer un surco se les pone aquí en la cabeza se coloca el yugo sobre un toro viejo que ya conoce el camino pero como se les está enseñando al buey para que trabaje en el campo se le coloca al lado del toro viejo juntamente con él el yugo y así el toro viejo va guiando al buey para que esté trabajando y haga el surco qué dice ahí que debe de hacerse rompe ese yugo es decir deja que el espíritu santo trabaje sobre la persona que Dios está llamando eso es lo que está diciendo Dios y miren por qué lo dice a menos que ceséis en el empeño de que el hombre sea responsable ante el hombre a menos que lleguéis a ser humildes de corazón y vosotros mismos aprendáis como niñitos el camino del señor él que dice ahí él os apartará de su obra a quien estaba desapartando Dios cuando envió al siervo delante de el y a quien estaba apartando Dios de su obra al sacerdocio que estaba ahí establecido estaba apartando ovni y fines y los estaba apartando porque el sacerdocio estaba corrompido por eso los estaba apartando pero se quedó Dios sin obreros no porque quien estaba llamando ahora a Samuel era Samuel levita no Samuel no era levita pero sin embargo en donde estaba trabajando en el templo en la iglesia en la casa de Dios por eso miren lo que sigue diciendo aquí Dios envía el consejo para nosotros por medio de su profeta era de la tribu de Efraín Samuel miren lo que dice ella lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios fíjense a quien les está hablando testimonio para ministro página 76 es que ellos suponen quienes suponen los hombres los líderes los presidentes las asociaciones es que ellos suponen que tienen autoridad para que para gobernar a sus semejantes será que ellos tienen autoridad para gobernarlos el señor que dice aquí el señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos cuando cuando Dios creó a Adán y Eva que les dejó a ellos que ni aún Dios se atrevió a gobernar su libre albedrío su mente su libre albedrío pero miren los que controlan vamos a ir al libro de Génesis y miren una de las marcas que tienen los que tratan de gobernar a sus semejantes a su voluntad Génesis capítulo 4 versículo 15 hablando del personaje Caín y le respondió Jehová ciertamente que cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara que señal puso Dios sobre Caín vamos a leerlo una de las características que van a tener los hijos de Caín ahí abajito en la biblia de estudio en donde dice génesis 4 15 la señal de Caín en la biblia de estudio miren lo que dice cualquier hombre ya sea ministro o laico que procura forzar o regir la razón de cualquier otro hombre se convierte en un instrumento de satanás para hacer su obra y lleva la señal de Caín ante la vista del universo mensajes especiales 29 de 1911 que se encuentra en la biblia de estudio así que aquel que quiere gobernar la mente de su hermano de su semejante forzar la razón regir la razón espíritu de quien tiene espíritu de satanás quien es el que quien es el que en la edad media controlaba la obra el papado por 1260 años el papa y sus asociados trataron de controlar la obra ellos decidían quienes predicaban que predicaban que no predicaban ellos decidían quienes eran sacerdotes quienes no eran sacerdotes y a los que estaban en contra de ellos los perseguían los mataban los desfraternizaban los llamaban herejes los llamaban disidentes los llamaban que ellos venían de satanás en 1901 como estaba la condición de la iglesia aquí dice los que pretenden controlar a sus semejantes toman en sus manos finitas una tarea que recae solamente sobre dios es una ofensa para dios que los hombres conserven vivo el espíritu que se desenfrenó en mineápolis todo el cielo siente indignación por el espíritu que desde hace años se está manifestando en nuestra institución publicadora de battle creek que estaban haciendo los hombres controlando que cosas estaban controlando a sus semejantes su mente miren lo que sigue diciendo dios que dice aquí no tolerará la injusticia que allí se practica se practicó en mineápolis 1888 se siguió practicando en 1900 1905 seguía con la misma costumbre y como creen ustedes que estamos ahorita igual de la misma manera él intervendrá a causa de estas cosas se ha oído una voz señalando los errores y rogando en el nombre del señor que se realizara un cambio decidido pero quien ha escuchado la instrucción dada quien ha humillado su corazón para quitar todo vestigio de ese espíritu malvado y opresor he tenido la gran preocupación de presentar estos asuntos como son ante el pueblo yo sé que los que el yo sé que los verán sé que los que lean esto serán convencidos convencidos a que vamos a ir a segunda de reyes segunda de reyes segunda de reyes capítulo cuatro segunda de reyes capítulo cuatro versículo uno dice una mujer de las esposas de los hijos de los profetas clamó a eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo que había en los tiempos de el de elías y eliseo profetas hijos de profetas a esos hijos de profetas en segunda de reyes capítulo seis versículo uno miren lo que dice los hijos de los profetas dijeron a eliseo quienes los hijos de los profetas dijeron eliseo y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho donde moraban ellos donde estaban ellos donde es que estaban ellos segunda de reyes 438 para ver dónde estaban y eliseo se volvió a gilgal había entonces una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas en qué ciudad estaban en jilgal y qué había ahí en jilgal una escuela cómo se llamaba esa escuela escuela de los profetas cómo era ese lugar que dice segunda de reyes 6 1 estaba chiquito era muy estrecho y hacia dónde fueron llamados los hijos de los profetas versículo 2 miren lo que dice vamos ahora al jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagámonos allí lugar en que habitemos y él dijo anda qué iban a hacer ahí en jilgal una escuela más grande para qué para que moraran ahí por eso es que en 1904 dios envió a dos hombres estos dos hombres se llamaban ahorita se los voy a poner estos dos hombres se llamaban edward alexander sutherland y percy tillan maggan ellos son los que compraron este lugar que se llama madison porque la compraron para que la compraron cuando la compraron como la compraron en 1904 ellos compraron ese terreno aquí a su mano derecha ustedes miran un barco es conocido como el barco el morning star la estrella de la mañana en este barco iban grandes personajes número uno james edson guay número dos edward alexander sutherland número tres percy tillan maggan número cuatro elena g de guay número cinco william clarence guay los dos hijos de la hermana guay iban aquí en este barco rumbo a tennessee se descompuso el barco y llegaron a un lugar llamado madison ese lugar al principio costaba quince mil dólares les hicieron una rebaja y lo compraron a doce mil setecientos veinte dólares lo compraron con una misión para ser obreros de sostén propio pero surge la pregunta hermanos ya había escuelas en la iglesia adventista ya habían varias escuelas porque esta escuela que miramos ahí porque tenía que ser diferente y porque se levantó en un tiempo donde la hermana guay dijo esta declaración nunca nunca entreguen esta escuela a la conferencia general nunca se la devuelvan nunca se la den a la conferencia general porque ella dijo eso número uno porque si se entregaba esta escuela a la conferencia la iban a gobernar a su antojo e iban a ser con la escuela como todas las demás escuelas que ya estaban en apostasía para 1904 la hermana guay decía no manden más a sus hijos a las escuelas de battle creek declaraciones de ella sin embargo ella decía traigan a sus hijos a la escuela de madison porque es que ella decía eso por eso es que es sumamente importante que usted conozca su historia porque de aquí de madison modelo y ejemplo del sostén propio usted va a entender y comprender que es un verdadero sostén propio esta este librito que te que ustedes miran aquí que fue realizado por el pastor ben ferrell si usted lo lee detenidamente cuidadosamente y con la mente fría usted se va a dar cuenta de un verdadero sostén propio a un falso sostén propio muchos toman este librito para su conveniencia pero lo que no les conviene no lo tocan solamente tocan es partes de este librito para agarrar dinero pero lo que no les conviene lo esconden debajo de la carpeta para que la gente no los mire hoy nosotros más tarde vamos a mirar quiénes eran los dueños de madison cómo se manejaba madison para que usted pueda diferenciar si los nuevas escuelas madison que supuestamente se están levantando están de acuerdo con el modelo y ejemplo de madison por eso los invitamos a nuestros hermanos que nos han acompañado hasta aquí en la tarde continuar con esta presentación y vamos a mirar y vamos a denunciar a las falsas escuelas de sostén propio que están ahorita a las falsas instituciones de madison supuestamente que están ahorita y que se están queriendo levantar por ejemplo con lo que vamos a leer en la tarde usted se va a dar cuenta si ese puesto de avanzada que supuestamente está levantando Juan Rivera está de acuerdo al modelo y ejemplo de madison usted se va a dar cuenta si la escuela de sostén propio que está levantando Juárez Sousa está de acuerdo al modelo de la escuela de madison usted se va a dar cuenta si la escuela que tiene Carlos Quirós allá en Guerrero está de acuerdo al modelo de madison usted se va a dar cuenta en la tarde si la escuela que está levantando Eliseo Gaspar allá en Puebla está de acuerdo a la escuela de madison modelo y ejemplo usted se va a dar cuenta si la escuela que tiene Hugo Gambetta en Perris California está de acuerdo al modelo y ejemplo de madison por eso es de suma importancia que usted conozca esto ¿por qué? porque si no usted va a ser parte de la apostasía y como dice el evangelio de Mateo miren lo que dice para terminar Mateo capítulo 24 versículo 4 Mateo 24 4 ¿cuál es el consejo de Jesús que dice ahí? ¿cómo dice? mirad ¿qué dice? que nadie los engañe ¿a quién fue dada esa advertencia? a los discípulos y a quienes más a nosotros mirad ¿quién tiene que mirar? nosotros así que ¿quién tiene que investigar? nosotros mirad por vosotros mismos que nadie los engañe es decir no se dejen llevar ni creer por todo lo que digo un hombre sino que miren vosotros mismos para que nadie nos engañe por eso hermanos la Biblia nos va a enseñar a nosotros que en los postreros días será derramado el espíritu sobre toda carne y ese espíritu hacia dónde nos lleva vamos a leerlo en el evangelio de Juan a ver a dónde nos lleva ese espíritu el conocer el espíritu Juan capítulo 16 versículo 13 pero cuando el espíritu de verdad venga ¿qué dice la Biblia? él los guiará ¿a cuánto? a toda verdad ¿a dónde nos guía el espíritu? a toda verdad no dice aparte a una parte de la verdad dice a toda la verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyere y os hará ¿qué dice ahí? saber las cosas que han de venir nos guía a toda verdad y nos hace saber la verdad pero ¿quién tiene que mirar? vosotros mismos por eso hermanos en aquel tiempo el pueblo perecía por falta de conocimiento y hoy en la actualidad el pueblo está pereciendo nuevamente por falta de conocimiento vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos una vez más Señor mi Dios estamos aquí postrados como hizo tu mensajera del Señor haciéndole frente a esta apostasía la palabra de Dios dice que tu espíritu será derramado sobre toda carne y ese espíritu nos va a guiar a toda verdad y nos hará saber la verdad por eso te ruego y te suplico Señor que cada vez que vayamos a las escrituras como leímos en el conflicto de los siglos no debe de ser en base a emocionalismo no debe de ser en base a sentimentalismo no debe de ser en base a una nueva luz que contradiga la vieja luz no debe de ser Señor cuando vamos a las escrituras para encontrar algo nuevo que no tiene fundamento en tu palabra cuando vamos a las escrituras como nos dijo el conflicto de los siglos no debemos de interpretarla a nuestra imaginación ya nos has dejado los testimonios tenemos la palabra de Dios y tenemos nuestra historia se nos ha aconsejado por medio del profeta que a menos que olvidemos el pasado volveremos a cometer los mismos errores por eso te ruego y te suplico Señor que cada uno de mis hermanos que están aquí y cada uno de los que nos acompañaron no se queden nunca con lo que el predicador diga el pastor Wagoner dice Dios puede usar a un hombre para ayudarlo en la verdad pero es su responsabilidad de usted llegar a esa verdad eso lo dice en su libro de carta a los romanos y de igual manera Señor es nuestra responsabilidad investigar por nosotros mismos por eso te ruego y te suplico Señor que derrames de tu espíritu para que toda carne vaya a la verdad y sepa esa verdad así pues mi Dios todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro querido y amado Salvador Jesucristo Amén 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 Gracias.